Vale, este es el de escuadrón alfa No sé si... Voy a llevar a esta Esta tiene curación Entonces me podría venir bien A este lo tengo que llevar, sí o sí Y a Artemis me apetece llevar la bolsa y tengo que disparar Y la dicha No, no, no Me apetece el dragón como arma para la luz Y luego la Tableta de Destinidad es mi Los prometen Tableta de Destinidad, este es el secreto Este es lo que Martic usó para parar de diamantes Dejme a mí Venga y lo saca Ok, Blockbuster Tiempo para ganar tus cocinas Objetivo de tener al Clarion y a la Mastra Uy, eso no me gusta Voy a ponerme aquí detrás de las Y con ese Mejor mantener los distanciones Dejame a mí ¿Le he hecho algo? No, yo le estoy haciendo una mierda a eso Yo puedo atacar a este Está como protegido por un campo Espero que no quito nada Voy a sacarlo ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si hacen el ataque ese. Y se lo va a comer de lleno Ay, pero si lo veo que le había dado Hay que hacer eso, parece que van a tener algo en esta zona y... Y que el otro le tiró los puntos Vale, eso se lo pongo No seas condado, que se lo mechanismas Thank you La gente para ver, la leche para beber. Pero dar mi regard a tu amiga aqua. Nos hemos perdido nuestra única forma de destruir Tiamat.